¡Ese cable! ¡Es nuestra forma de bajar! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, está bien. ¡Oh, mierda! ¿Estás bien? ¡Oh, Dios! ¡Ese dolió! Voy a buscar otra forma de bajar. ¡Muy bien! ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? ¡No! ¡No dispares! ¡Hey! ¿Nate? ¿Qué demonios haces aquí? ¡Centro! Espera. ¿Conoces a este tipo? Sí. Él es Drake. Ajá. Lo siento. ¿Y cuál es tu excusa para estar en este infierno? ¿Vas a saquear algunos templos? ¿Robar el museo? También me da gusto verte. Supongo que estás aquí por una buena causa, ¿verdad? En realidad, vamos tras un criminal de guerra fugitivo. Soren Lazarevich. ¿Te suena familiar? No es trabajo de la OTAN. Bueno, piensan que está muerto. Que lo asesinaron en un bombardeo. ¿Y tú vas a demostrar lo contrario? ¿Sabes qué? Este tipo es un monstruo, Nate. Hablo de tortura, mutilación, ejecuciones en masa... Pero ahora se trae entre manos algo diferente. ¿Pero por qué aquí...? ¿Por qué arrasar la ciudad? No tiene ningún sentido. ¿Qué? Dime que no tienes nada que ver con esto. Eso es ridículo. ¡Ahí estás, Nate! Creo que me serví. ¡Oh, oh! Calma. No pasa nada, Chloe. Son... Periodistas. Bien. Hay que seguir avanzando si queremos estar un paso adelante de Lazarevich, así que... ¡Oh, cielos, Nate! ¡Ey, ey! ¡Un momento! ¡No saques conclusiones, Elena! Oh, lo siento. Me parece que aquí hay alguna historia pendiente. ¡Oh! Elena Fischer. La del año pasado. ¡Qué graciosa! ¡Ah! ¡No! ¡No! Me alegra que te sea gracioso. Bueno, es que nunca pensé que a alguien como tú le gustaran las chicas buenas. Es todo. Es mucho más ruda de lo que parece, ¿sabes? ¡Oh! ¿O qué? Te rompió el corazón. Oh, por favor. Ella lo hizo, ¿verdad? Tal vez fue al revés. Oh, sí, Casanova. Tenemos que irnos. Espera. Vendrán con nosotros. No hablas en serio. Sí, es en serio. No puedo dejarlos en este desastre. Solo harán que perdamos el tiempo si nos capturan, si Lazarevich nos captura a ti y a mi juntos. ¡No los dejaré atrás! Siempre tienes que hacerte el maldito héroe, ¿cierto? ¡Nate! Solo no te olvides de a quién trajiste al baile, ¿sí? Sí, lo entiendo. Pero vienen con nosotros. No necesitamos su ayuda, Nate. Gracias. Quizá quieras replantearte. Mierda. Corren.